Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de estos videos especiales donde analizamos los ensayos de política económica y social del Banco de la República, estos documentos con que el Departamento de Investigaciones y el Banco como un todo difunde sus investigaciones. En este caso vamos a ver un documento que se refiere a la revisión de experiencias de apoyo de la agricultura familiar. Me acompañan dos de sus coautores, Margarita Gáfaro, bienvenida Margarita. Muchas gracias Mauricio. José Antonio Campos, José Antonio. Muchas gracias Mauricio. Junto con Alejandro Rueda y Sonia Monroy son los autores de este documento y quiero empezar preguntándole, José Antonio, ¿por qué hacer un estudio sobre agricultura familiar? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la importancia? Bueno, porque nosotros sabemos y lo corroboró la Misión Rural que el 90% de los productores agropecuarios son pobres y de ellos el 56%, que es lo que incluimos en este estudio, son agricultores familiares, o sea, pequeñas unidades de producción que dependen básicamente de la mano de obra familiar. Una de las experiencias que encontré en la Misión Rural fue precisamente que estos apoyos que tradicionalmente habían recibido el Estado hoy en día son mucho menos importantes y en cambio son mucho más importantes los que da la sociedad civil y la cooperación internacional. ¿Y no existía hasta el momento una evaluación de esas nuevas tendencias de apoyo de sociedad civil y cooperación internacional? ¿Lo abordan por primera vez? Sí, no había ni siquiera un inventario, aquí precisamente hacemos un primer ensayo de un inventario de poco más de 400 experiencias y de las cuales hay 32 que se analizan más a fondo a través de entrevistas y visitas que se hicieron a las unidades productivas correspondientes. Margarita, una de las cosas que uno ve al revisar el estudio es que el sector rural colombiano tiene condiciones de inserción económica y social mucho más restringidas y limitadas digamos que el sector urbano, incluso que la agricultura familiar está rezagada en esos términos. ¿Cuáles son las causas que encuentran ustedes para ese rezago productivo del sector agrícola familiar? Identificamos tres causas, la primera son bajos niveles de producción asociados a una oferta tecnológica deficiente, a un acceso a insumos y capital de trabajo deficiente también y también a faltas de información sobre las mejores prácticas productivas. Por otro lado, vulnerabilidad frente a choques que pueden ser choques climáticos o volatilidad en los mercados de productos agrícolas y por último, altos costos de transacción asociados no solo a costos de transporte sino también a largas cadenas de intermediación o asimetrías de información entre compradores y productores. Esas son las tres grandes causas que identificamos que dificultan la generación de agresos en la agricultura familiar. ¿Uno pensaría que limitaciones en el nivel de producción, vulnerabilidad a los choques, altos costos para comercializar, etcétera, que son las características que ha mencionado, no son propias solamente de la agricultura familiar sino de todo el sector agropecuario? ¿Qué hace distinta la agricultura familiar? Entonces, es cierto, esas son causas que afectan a todos los productores, lo que encontramos es que afectan a los agricultores familiares en mayor medida, no solo porque la producción y los procesos de post cosecha involucran economías de escala, sino también la inserción en mercados y los costos de transacción tienen economías de escala que hacen que los pequeños productores, que son los agricultores familiares, se vean más afectados. Bueno, al revisar este inventario de más de 400 experiencias, pero concentrarse en 40 y pico de casos para ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado, ¿cuáles son las conclusiones de los rasgos positivos, de los favorables de estas experiencias, José Antonio? Bueno, lo primero es que el éxito depende de que las intervenciones sean integrales, o sea que no solamente involucren la producción, sino también la comercialización de los productos y la formación de capacidades individuales de los productores y también del grupo de productores. Esto tiene que ver con una segunda característica para el éxito que es la participación y por lo tanto el fomento de la asociatividad, del capital social, como se dice hoy en día, para que ellos puedan participar en el diseño de sus estrategias productivas y comerciales y tener así mucho más éxito precisamente para superar los problemas del pequeño productor. La tercera es que tienen que ser intervenciones de largo plazo. Nosotros creemos que por lo menos cinco años se requieren con base en las experiencias existentes para tener éxito. Y por último, que siendo de largo plazo tiene que tener la flexibilidad para ir cambiando sobre el camino, digamos, lo que no esté funcionando bien. Margarita, esos rasgos que menciona José Antonio, integralidad, acompañamiento de largo plazo, flexibilidad, participación, nos indican que ya estamos encontrando el camino para tener unas buenas prácticas que ayuden a insertar mejor en términos económicos y sociales a la economía familiar, a la economía agrícola familiar, o apenas son casos excepcionales que nos están sugiriendo a largo plazo por dónde es que tenemos que agarrar. Todavía nos falta bastante, pero hemos encontrado experiencias interesantes que han surgido sobre todo desde la sociedad civil, desde empresas privadas, que han generado relaciones entre compradores y productores y que han funcionado bastante bien. Todavía nos falta bastante, pero hemos recorrido un buen camino y hemos encontrado unas buenas prácticas, la idea de este estudio es precisamente resaltarlas. José Antonio, recordemos que hoy en día estas experiencias de apoyo a la agricultura familiar son principalmente generadas por actores no gubernamentales o cooperación internacional o entidades sin ánimo de lucro, a diferencia del pasado que era mucho más dependiente de la política pública. ¿Qué le dice a usted todo lo que han estudiado acerca del rol del gobierno y el rol de otros actores que no sean gubernamentales? Bueno, lo que esto indica es precisamente que los programas gubernamentales deben apoyarse en estas dinámicas de la sociedad civil, de los pequeños productores, de la cooperación internacional en zonas de conflicto, por ejemplo, para poder, digamos, impulsar esta iniciativa. Entonces, a palabra, los programas de la Agencia de Desarrollo Rural deben utilizar activamente este tipo de intermediarios. Eso no quiere decir que el Estado no tenga otras responsabilidades importantes en materia de investigación, de asistencia técnica, de control fitosanitario, de infraestructura, de infraestructura de transporte, de infraestructura de carreteras, de infraestructura de riego, en fin. Por lo tanto, es la integralidad de las acciones público-privadas las que pueden ayudar mucho a la agricultura familiar. Margarita, usted tiene aquí sentado al Ministro de Agricultura y usted le dice acabo de terminar con mis colegas del Banco de la República un estudio que trata de ver las mejores experiencias o las lecciones que dejan las experiencias de apoyo a la agricultura familiar. ¿Qué le diría a usted en dos factores que hay que meterle el hombro en términos de política? Concentrarse en la provisión de bienes públicos, infraestructura, conocimiento y articularse con la empresa privada que está trabajando con agricultores familiares. Bueno, muy bien. De esta manera hemos tenido la oportunidad de discutir este documento de ensayos de política económica y social, revisión de experiencias de apoyo a la agricultura familiar. Dos de sus coautores, Margarita Gáfaro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. José Antonio Campo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, Sonia Monroy y Alejandro Rueda, los otros dos coautores de este documento. A ustedes, ojalá se animen a leer este documento, base importantísima para atender la situación económica y social, como lo decía José Antonio, de 56% de las unidades agrícolas nacionales que son correspondientes a esta agricultura familiar. Muchas gracias. 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 Gracias.